El torneo Apertura 2014 nos dejó un nuevo campeón y toda la emoción que significó conseguir esa decimosegunda estrella para el Club América. Pero las estadísticas también hablaron en el campeonato y estos fueron los números más relevantes del torneo que acabó en su fase regular. Los sorprendentes Jaguars de Chiapas fueron la única escuadra de la Apertura 2014 que no conoció la derrota en calidad de local. Por su parte, jugando en estadios ajenos, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León no perdieron un solo partido. Cada 39 minutos, los aficionados cantaron un gol en la Apertura 2014. En promedio, cada partido ofreció 2.2 goles. Jugando en casa, la mejor ofensiva fue la de los Panzas Verdes de León al marcar 18 de sus 29 tantos en el Nou Camp, lo que representó el 62% de sus goles. Fuera del terruño, el que mejor lo hizo en este rubro fue el América. Los campones quemaron 16 anotaciones en otros estadios, lo que significó el 57% de sus 28 goles. En total, en la Apertura 2014 dejó 26 futbolistas debutados que promediaron 20.15 años. Los clubes que más jugadores debutaron fueron los Rayados de Monterrey y los Solos de Tijuana con 4 cada uno. El promedio de edad que imperó en el Torneo Apertura 2014 fue de 26.4 años. Los porteros estuvieron en un rango de 25.7 años. Los defensas promediaron 30 años. Los volantes 27.3 y los atacantes 26.3. Los dosos del Pachuca tuvieron el promedio más bajo con 25.1 años en su plantilla. El fútbol mexicano sigue creciendo. Estos fueron los números del Torneo Apertura 2014 en la Liga Bancomer MX.